¿Cómo te sentiste en un partido donde la temperatura tampoco ayudó mucho? Bueno, sí, me sentí bien. Me sentí bien porque tuve la oportunidad de jugar en la selección. Ahora se me brindó la oportunidad aquí en el club y uno trabaja para eso, para cuando le toque y leen la oportunidad hacerlo de la mejor manera. Sí, Darío, más allá de eso, aprovechando la oportunidad que se presente para poder estar entre los titulares, ¿no? Bueno, sí, eso es importante. Trabajando bien para el día en que me toque jugar, hacerlo de la mejor manera, tratar de cometer los menos errores posibles y nada. Es importante porque se pudo ganar, que era lo que buscaba y después más buscar. Hablar un poco de la selección, ¿cómo te sentiste con tus compañeros sabiendo que te dieron nuevamente la oportunidad? Y volviste con tus ex compañeros hablando de Arriaga y Félix Torres. Sí, sí, ahí estuve con los compañeros que pudimos compartir acá en Barcelona, como Eri, Torres, Arriaga. Y muchos compañeros de equipo aquí en el país. Creo que fue bonito poder compartir esos días con ellos, más que todo jugar esos partidos importantes que tomamos en cuenta. Y nada, seguir trabajando para más adelante que vengan cosas mejores. Darío, se está en la recta final de este torneo en la etapa clasificatoria. ¿Cómo toman ustedes los partidos que vienen tomando en cuenta que la mayoría de los partidos son en la costa? Bueno, sí, tratando de hacer buenos partidos como venimos haciendo ahora. Tratando de, creo que estamos más comprometidos y tenemos un buen grupo. Y nada, haciendo así las cosas de la manera, trabajar de la mejor manera para llegar con buenas sensaciones a los play-offs. ¿Hay otra fecha FIFA? ¿Estás preparado para tomar en cuenta esos partidos? Bueno, sí, hay más adelante la fecha FIFA, pero ahorita estoy comprometido en el club. Yo trabajo aquí en el club, estoy entreno aquí en el club y si me toca, como siempre lo he dicho, si me toca, bienvenido sea. Y si no, siguiendo así las cosas de una manera aquí en el club, que es importante estar aquí. Y nada, ahora como tenemos dos campeonatos que estamos peleando aquí, nada, tener el ambiente fresca y tranquila aquí en el club, haciendo las cosas bien y tratando de cuando me toque y me den la oportunidad de hacerlo bien. ¿Qué piensas de Aucas? Bueno, que es un equipo complicado, difícil y tiene un buen jugador en todas sus líneas y nada. Ellos van a querer venir a sumar acá y nosotros también tratando de dejar una buena imagen como era en el partido anterior y tratando de que los tres puntos se queden aquí en casa. Gracias, Darío. Gracias, David.